¿Qué es la descodificación biológica? Código de que no lo dices, no lo verbalizas, te lo vives hacia adentro, te la tragas. Y bio, pues de biología. Y después, pues desde quitar código. Finalmente Cristian Flecha se da cuenta. Bueno, después aparece Enric Orbera y pues bueno, registra el nombre de biodescodificación. Aparece mucho después. Registra el nombre de biodescodificación, lo demanda, de hecho por ahí una demanda de Cristian Flecha a Enric. Y bueno, finalmente creo que ganó Cristian Flecha y Enric le tuvo que pagar una lana. Y finalmente Enric aparece y le cambia el nombre a Bioneuroemoción. Y le agrega muchas cosas que de hecho yo digo que Enric Orbera ha aportado muchas cosas a esto. Así como Cristian Flecha aportó muchas cosas a la información de Hammer, ahora Enric Orbera, que es el más conocido ahorita en este tema. Enric Orbera ha aportado muchísimas cosas a esto. Y ha hecho yo creo que inclusive hasta descubrimientos adicionales porque ha alcanzado a dar información. De hecho Enric es mi maestro, yo estaba estudiando con él y bueno, llevo varios módulos estudiando con él, aunque yo ya daba mi taller desde mucho antes de ir a su primer módulo. Y bueno, es fascinante verlo a Enric, es un maestraso y tiene muchísima experiencia. Y bueno, pero finalmente Enric, Flecha y todos los demás, incluyéndome yo, estamos colgados de la información de Hammer. Y eso es importante saberlo. Porque una cosa es que hagamos una técnica para encontrar información tuya, para recuperar un bienestar. Y otra cosa es la investigación que hizo el doctor Hammer. Sin ella nosotros no pudiéramos hacer nada. ¿Sí? Yo estaría en el seguro, en el hospital, en el seguro social. Finalmente, este, obviamente con una gastritis bien fregona. Este, entonces, pues lo valioso para mí es lo que descubrió Hammer. Además, es importantísimo decir que él pagó todos los precios para que tú te enteraras. Amenazas de muerte, ya lo dije, encarcelamientos y morir exiliado. ¿Correcto? Bueno, para darle a continuar, vamos a decir algunas preguntas comunes que se acostumbran para hacerlo más ágil. Yo las puse aquí. Voy a salir biodesprogramado del taller. Pues bueno, yo no te puedo garantizar eso. Porque si estamos buscando información y tú no la encuentras o no la quieres decir o te da pena o lo que sea, que igual no tienes que decirla, como te comento. Pero igual no lo recuerdas o no quieres recordar, que a veces así pasa, pues bueno, yo no te puedo garantizar. Pero es raro que pase eso porque todos estamos impuestos a estar bien y a recuperar nuestra salud o nuestro bienestar. No hablamos de salud, sino bienestar. Me aliviaré después de venir aquí a la plática, pues la verdad no lo sé. Porque si yo te digo que tu estrés que estás haciendo es por un miedo inconsciente a no tener dinero y tienes 20 años con ese miedo a no poder comprar alimento para el día de mañana para llevar a tu casa. Y tienes 20 años con ese miedo ilógico y yo después te pregunto que cuántas veces has dejado de llevar comida a tu casa y me dices, nunca, en 20 años nunca he quedado mal. Entonces yo te estoy comprobando con eso que tu miedo es ilógico y real. Y si tú sales de aquí, de la puerta de aquí, del salón, y lo primero que te preguntas es, ¿qué voy a comer mañana? Claro que estás jodidísimo, jodidísimo, jodidísimo. ¿Sí? Entonces eso quiere decir dos cosas, que no te quieres aliviar probablemente o que no has entendido cómo funciona el tema. O que quieres tener la razón de que debes de estar preocupado por dinero para comprar comida. Entonces como yo no voy a ir detrás de ti como policía para cuidarte los pensamientos, pues yo no te puedo garantizar que recuperes tu bienestar. La otra es, ¿cuánto tiempo tardaré en aliviarte? Según se dice en la bio, que el mismo tiempo que tienes haciendo estrés va a tardar tu cuerpo en recuperarse o tus órganos. Eso se dice. Pero eso yo no lo puedo garantizar porque como yo te repito, ni me pretendo médico ni soy médico. ¿Correcto? Ok. La última pregunta es que si yo te voy a sanar, pues ya te comenté hace un momento que yo no soy sanador. Imagínate que le quiero poner una palabra coloquial y esa sería, soy un buscador de información. Que te tiene aquí a ti en conflicto. Esto. ¿Correcto? Sí. Muy bien. No sé por qué no jaló aquí mi aparatito, pero bueno. Muy bien. Consejos. Te pido que no pretendas tener la razón. Porque si tú me quieres envolver con tu plática y tu historia, yo les llamo historias de terror, que yo las tengo también. No se preocupe. Va a acabar yo aterrorizado también contigo, ¿no? Probablemente hasta llorando y bien preocupado de lo que te va a pasar. No, eso no es la consulta. Obviamente no. Se trata de dar la vuelta a eso. Y, pues, que no esperes nada. Que no estés ahí sentado con expectativas de que te vas a curar, de que vas a encontrar el hilo negro a todo. No esperes nada y verás que así todo va a ser perfecto. Porque cuando no hay expectativas, todo es perfecto. Cuando no se espera nada, todo es maravilloso. No hay desilusión. ¿Correcto? Y, bueno, yendo a otro punto, quiero decirte, y es como una advertencia, que cuando se vio descodifica siempre se vienen dos reacciones. Las dos son involuntarias, pero esa es la señal mía. Es como cuando ya le pagas al asistente del doctor, que quiere decir que ya todo terminó. La primera reacción involuntaria se viene, se puede manifestar de muchas maneras. Puede ser un suspiro, que te rías como diciendo, ya me cachó. Que llores. Yo he tenido consultantes que se ponen a llorar. Obviamente el tamaño del drama, pues, va a ser el tamaño de cómo tú lo tomes cuando lo descifres. Pero también hay gente que se le moja el ojo, tipo ojo de Remy. Sí llegaron a ver la caricatura de Remy, que se le mojaba el ojo. Se le movía y todo, y se le mojaba, pero en una lágrima no le salía. Bueno, y es por eso que yo van a ver que cuando yo estoy hablando con alguien sobre su síntoma, yo estoy con él viéndolo. Y yo trato de no despegarle la mirada, porque yo estoy viendo sus reacciones. Incluyendo hay cosas involuntarias que ella puede hacer, que me puede llevar a mí a saber con quién está haciendo el estrés. La semana pasada hubo aquí una persona y me estaba haciendo un estrés de sometimiento o de hacer algo que ella no quería. Y se agarró la nariz y yo con eso sé que todo viene de papá. ¿Sí me explico qué es la autoridad? Con el simple hecho de hablar con ella, agarrarse la nariz, yo ya lo ligué con su padre, aunque no se lo dije, pero yo le dije que con quién estaba en ese momento, me dijo con su esposo. Y yo le dije, bueno, es con él, lo que él hace, lo que te está generando el estrés. Pero obviamente no se trata de salir aquí a matar al marido, ¿eh? Porque eso no va a ayudar de mucho tampoco, te lo juro. Creo que te vas a meter en más problemas y vas a generar otros de estrés. Entonces, lo que yo sí te puedo decir, que si no es una solución matar al marido porque él te tiene sometido o te tiene sometida, pues finalmente lo que puedes hacer es conciliar con él. Otra cosa que pudieras hacer es divorciarte de él. O la otra es dejar de sentir cosas con lo que él hace o dejar de sentirte sometida. Que de hecho te puedo demostrar yo que él no intenta hacer eso, eres tú quien lo percibe así. Y también te puedo demostrar como esa persona que ella se casó inconscientemente con su padre. Inconscientemente. Porque siempre un tema no reparado con tus padres, el que más te haya pegado, dolido, el que no hayas perdonado, el que más hayas juzgado, te va a llevar a buscar a la perfecta persona como pareja para quererlo solucionar con ella. Pero como te dije, es tan ilógico eso de querer reparar con un novio una actitud de tu padre, como yo meterme en una alberca, taparme la nariz, estar ahí dos horas esperando que tú te mueras, ¿no? Entonces, pues es ilógico. Bueno, la primera reacción es esa. Y por eso es que yo voy a estar ahí y no voy a pelar a nadie. Parece que no, pero sí, se las pelo. Y además no es mala onda. Estoy con todos. La otra reacción. Puede ser que se dé el día de mañana. Que para el Dr. Hammer lo explica perfectamente. Es una fase de reparación. Imagínate que tú estás poniendo el cuerpo duro por un estrés. Tus nervios están duros durante cinco años atrás. ¿Sí? No sé, a lo mejor porque se están preparando para correr. O porque quieres estar en dos lados a la vez. Lo que sea que sea. Y estás poniendo duro. O porque no quieres ir a un lado. No quieres ir a un lado. Y estás poniendo duros tus pies. O tus piernas. Cuando aquí te das cuenta que es por eso. Porque no quieres ir a un lado. Sueltas los músculos de tus piernas. Y los aflojas. Pero si tenías cinco años tiesos en estrés. Y los sueltas ahora. Pues es como si hubieras ido al gimnasio. ¿Verdad? Mucho tiempo. Y te relajas. Y obviamente va a aparecer una inflamación de músculo. Y te vas a sentir que te duelen más a lo mejor. Pero estás en una fase de reparación seguramente. Lo explica bien el doctor Hammel. No lo voy a ver aquí. Porque eso lo damos en el seminario. Y la intención es que la gente comprenda todo esto. Y se haga de esto una forma de vida. Y pueda cambiar su vida. Para recuperar su bienestar. Entonces puede ser que mañana tú sientas dolor de cabeza. Sientas comezones o vómito. O mareos. Y bueno, probablemente estés en una fase de reparación. Relájate. Además ya sabes que la enfermedad es una solución. Venga en contra tu inconsciente para mantenerte bien. Nosotros no damos de alta a los pacientes. No le recetamos medicina. No aconsejamos que dejen sus medicamentos. Ni que dejen de ir con el doctor. Acuérdate que lo que estamos tratando nosotros es integrar esto con la medicina tradicional. Juntos sería un arma poderosísima para el bienestar de los seres humanos. Y eso, mujer, estoy seguro que va a pasar más adelante. Simplemente lo que estamos haciendo es elevar nuestro nivel de conciencia. Date cuenta de eso. Esta información ya estaba ahí, pero ahora la estamos haciendo conscientes. Y eso va a ser para el bienestar de todos. Tu inconsciente sí sabe por qué estás enfermo. Pero tu consciente no. Lo que hacemos nosotros al biodescodificar es que la información que está de manera inconsciente la subas al consciente. Y inmediatamente, así como tú programaste la enfermedad, como tu inconsciente dio la orden de que alterara el funcionamiento del hígado como solución, tu consciente ni cuenta se dio, ahora ya tu consciente le va a decir a tu inconsciente que deje de hacer eso, que no hay necesidad. Porque ya lo comprendiste, que no hay necesidad. ¿Me explico? Ya. Ok. Pero claro que te puedes boicotear y de alguna manera, inclusive no aceptar. Gracias.